El diputado de la Asamblea Legislativa y General Retirado, Mauricio Ernesto Vargas, aseguró que la masacre de los sacerdotes jesuitas ocurrida en noviembre de 1989 durante el conflicto civil no fue un hecho terrorista organizado por un grupo paralelo a la Fuerza Armada. Vargas fue una de las personas que testificó a favor del ex coronel inocente Orlando Montano, quien enfrenta un juicio en España por la masacre. No ha habido una organización per se paralela al Estado ni terrorismo de Estado. Hubo una agresión entre los alzados en armas y el Estado salvadoreño, y no entre los alzados en armas y la Fuerza Armada. Hubo errores y lamento profundamente en el orden personal la muerte de los jesuitos, pero de ello no es lo que se está ahora juzgando. Lo que se está juzgando son autorías posibles, autorías intelectuales, que hay que saber hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Vargas dijo que el hecho ya fue juzgado en el país y espera que no se utilice de forma política.